y hola patitas como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si pepe ustedes me lo pidieron ha sacado un nuevo tema es un nuevo ep como dijo él aurora al parecer se va a llamar este tema nueva inglaterra ay pepe te amamos de esas manchas del mante que parezca que no hay nadie desde allí que la puerta esté sellada a la parte si te llama dile que me fui al noreste a componer solo empaque un par de plumas y papel y que si le parece bien hablaremos ya después hablaremos ya después y 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 wow chicos es acústico y me encanta o sea que se haya animado y que a ver realmente no es que se haya animado sino que pepe haga lo que haga nuestro aguante siempre lo va a tener no chicos no increíble increíble de mi enredo que parezca una triste sensación le agradezco infinito este favor si pregunta dile que me he ido a mi lugar feliz donde el otoño siempre cambia de matiz y será una cicatriz la tumba de nuevo o tal vez no es una tumba es que acá en los videos de Pepe se puede interpretar de cualquier forma me fui a un lugar feliz me encanta como está filmado el fondo desenfocado muy película me encanta ok no es la tierra así que por eso se llama la canción el tema chicos a ver que tengo tantas cosas para decir si pregunta que por qué me he marchado sin decir adiós ha dicho una de las frases dile que ella sabe la razón que ponga atención cuando le lata su corazón le lata el corazón fue una de las frases que wow dije me encanta no sé a mí se me hizo como que a ver esa persona le dice o sea es como si yo le dijera a la otra persona y pregunta por mí y ahí justo la frase que me encantó ojo que también puede ser que Pepe se está despidiendo de su viejo José o sea de su pasado porque ahora viene alguien nuevo algo totalmente distinto o puede ser otra cosa chicos que es triste pero bueno a todos nos va a pasar espero que él no ahora pero también puede ser como que él escribió esta carta esta canción como quieran decirle como como que él se va o sea Pepe no 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 me muere si Pepe se me va no quiero decir esa palabra chicos a ver es un tema tan increíble un video con unas tomas tan espectaculares los dos ahí actuaron super bien la chica y el chico es que no tengo nada que decir puede tomarse de distintas formas no sé qué opinan ustedes chicos no lo quería parar mucho porque estaba muy concentrada quería escuchar la letra nada no sé esas son mis tres opciones que me da Pepe en este tema esperemos a ver el otro que vaya a sacar no sé déjenme ustedes en los comentarios qué opinan si les gustó a mí me super encantó aparte así en acústico increíble no tengo más nada decir Pepe te amamos y sí chicos lamentablemente no voy a ir a poder a verlo ya es ya es definitivo pero bueno tengo fe de que quizás quien dice chicos y algún día voy a México a probar los tan famosos tacos a conocerlo a Pepe no sé también me dijeron que Pepe tiene novia loco qué onda qué onda Pepe no mentira no sé déjenmelo en los comentarios buenísimo para aquel que pueda ir a ver a Pepe pero no sé de acá a abril todo puede cambiar todo puede pasar así que esa esperancita está todavía no tengo nada que decir chicos nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video y sí sé que no es jueves de Pepe pero nada tenía que subir este tema sí o sí lo más pronto posible no deje de sonreír y disfrutar la vida bye chau